Y aquí estamos de vuelta No sé que ha pasado tiempo Desde que puse un video Pero pues Como casi no salimos No había puesto un video Pero aquí estamos de regreso Y estamos por Mi casa Y estamos jugando Con mi bella que está ahí ¿Qué pasó mi mamá? Y allá Dejo su juguete Le encanta jugar Por allá está mi mamá Y pues recuerden que Si les gustó este video Que le den un like Se suscriban Y activen la campanita De notificaciones para que le lleguen Todos mis videos ¡Hasta la campanita! ¡Hasta la campanita! ¡Hasta la campanita! ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó? ¿Ya viste el juguete? ¿Ya viste? Mira, 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 no te canso. Mira, mira, mira. ¿En serio? Al parecer no vio el juguete. ¿Qué? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansaste? Mira, 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 mira. Pues al parecer como ya se cansó, no quiere jugar. Bueno, si quiere jugar, lo que pasa es que no tiene las energías. Bueno pues, ha llegado al final de este video, espero que les gustó y pues hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.